Hola que tal amigos los saluda su amigo Checo Betancourt desde aquí desde San Luis Río Colorado Sonora gracias por seguir la página boxeo para todos y pues vamos a empezar el 2020 con todo no con lo que nos gusta a nosotros pues que es el boxeo y en esta ocasión este sábado 11 de enero viene Jaime Munguía el destructor nuestro nuestro chico de ahí de Tijuana Baja California viene incursionando ya al peso al peso mediano recuerden que este chico ya estaba batallando mucho para dar el peso super welter salía a las peleas pues muy deshidratado muy cansado se miraba ya pues con una con una con un semblante pues de cansancio y cuando tu cuerpo te pide ya pasar de nivel subir a su próximo al próximo peso pues no hay no hay otra no hay otra solución más que más que hacerlo el rival de este chico Jaime Munguía es es Garry Sullivan un irlandés para mí es un chico medianón la verdad es un rival mediano es el clásico rival con el que van a calar a Jaime a Jaime Munguía para pues para que vaya subiendo para que recordemos pues que le han cuidado un poco la carrera Jaime ya incluso ya siendo campeón del mundo se han criticado algunos de sus rivales sin embargo pues yo he pensado lo he dicho siempre que siento que va por buen camino la manera en que van a van llevando la carrera de este chico la última pelea de Jaime Munguía fue cuando él decidió cambiar de entrenador y incluyó en su esquina a Eric el Terrible Morales y pues el 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 factor de su cambio era lo que nos dijeron a todas las personas o lo que dijeron a los medios que que era que querían mejorar su defensa y la última vez que lo vimos contra contra Patrick Alote o Alote y un sudafricano o un africano él 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 terminó la pelea como la sabe terminar no él él al final le pedimos defensa le pedimos un poco más de técnica y sin embargo Jaime Munguía él sabe él sabe él sabe ir hacia enfrente sabe pues sabe destruir no tiene ese tesoro que es que es la juventud tiene ese tesoro que es que es el 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 punch la estamina el TNT no el el tesoro que no cualquiera tiene que no todos los boxeadores poseen y la verdad en el primer round este chico Alote y le estuvo metiendo las manos al rostro se le estuvo criticando ahí porque recibe muchos golpes todavía su parado aún es es un poco deficiente se puede decir sin embargo lo vimos con unas combinaciones diferentes la verdad yo si le vi avances y ese punch señores ese punch al final del cuarto round ya no quiso seguir Alote y porque lo estaba pues lo estaba masacrando realmente en 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 las partes blandas el golpeo al cuerpo fue fue la verdad inclemente por parte de Jaime Munguía que vamos a ver mañana señores en la siguiente pelea de Jaime yo siento que se va a ir con todo o Sullivan lo va a tratar de hacer de hacer batallar lo va a tratar de hacer eh desesperarse sin embargo eh tampoco creo que toque corra tanto peligro peligro Jaime Munguía la verdad yo vaticino que va a ganar siento que va a ganar por knockout tampoco tiene la gran quijada este chico eh o Sullivan entonces vamos a ver vamos a ver eh como viene Jaimito vamos a esperemos mejorías esta vez se lo llevaron a a al centro ceremonial Lotomí donde donde eh hizo sus grandes sus grandes eh preparaciones Erick en Terreno Morales y y e infinidad de de campeones mexicanos eh la cosa que con Jaime Munguía al al ingresar a este a este peso medio a este a esta pues a esta baraja de los de los grandes eh peleadores de peso medio es la siguiente está llegando yo lo hice en un escrito ahí lo comenté es como llegar al viejo este es como llegar a un barrio bravo si la verdad eh hay nombres como Triple G está Charlo está Demetrius Andrade y yo los voy mencionando y tú te vas imaginando o nos vamos imaginando una pelea con Jaime y serían realmente difíciles si está Derivyashenko también y está pues Murata y pues sobre todo está Saúl el Canelo Álvarez no que 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 al final dicen por ahí que todos los todos los caminos llevan a Canelo que esperamos chicos esperamos a un Jaime Munguía eh mejor a un Jaime Munguía más tranquilo más centrado más pensante que fue lo que se le vio en la última pelea y si sigue así señores yo le vaticino una gran carrera le vaticino que que puede darles pelea a estos a estos nombres que mencioné y pues solo hay una manera de averiguarlo si viendo 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 la pelea de mañana y siguiendo la carrera de Jaime de Jaime Munguía si antes de despedirme pues les agradezco por seguir mi canal de YouTube por seguir mi página y pues ahí estamos señores un saludo de San Luis Río Colorado Sonora donde el sol no duerme ni deja de brillar arriba el box señores parejón parejón